Plantium presenta La agricultura actual nos exige cada vez más mayor precisión y rentabilidad. En este informe vamos a presentar cómo su campo puede dar lo máximo con tecnología de futuro y con el conocimiento de los especialistas. Ahora vamos a conocer en detalle el actuador de volante Direct Drive de la firma Plantium. Para esto convocamos a Damian Samana, Departamento Técnico Comercial de la firma. Bueno, nos encontramos en el habitáculo de este tractor. Vamos a comentar un poquito el actuador Direct Drive, el nuevo actuador eléctrico de nuestra firma. Es la evolución, como comentaba, del estiril eléctrico convencional que va dosado a la columna de dirección, tipo rodillo. Esto lo que logra, obviamente, el nivel estético es superior. Ustedes ven que va anclado directamente en la columna. Y lo que podemos lograr con esto, además de la estética, obviamente, es una conducción mucho más lógica, mucho más eficaz. Teniendo en cuenta que maneja desde la destría. Ustedes fíjense que el externo del motor está fijo y lo que gira es el interno. Lo cual no se disipa el movimiento en absoluto, sino que es totalmente neto. Y el torque, al ser central, directamente desde el centro del volante, es mayor. Y se logra lo que es conducciones de curva y giro en cabecera, digamos, con facilidad. O sea, es el equipo que está apto para ese tipo de funcionalidad. Este actuador es aplicable a cualquier tipo de vehículo. Nosotros somos los encargados de producir, aparte de todo lo que es el actuador en sí, también desarrollar el conjunto de estrías y piezas mecánicas, como vemos acá, lo que son anclajes, para no generar algún tipo de rotura a las columnas y demás. Teniendo en cuenta que en el actuador convencional había veces que nos teníamos que someter a lastimar columna para poder anclarlo. Hoy contamos con una serie de piezas mecánicas que cuentan, digamos, o se identifican, mejor dicho, con todos los tractores o todos los vehículos de cemento, que es cosechadora, pulverizadora. Recuerde, señor productor, usted y su campo tienen que rendir al máximo, en el momento preciso. Plantium, agricultura de precisión sin límites.